de las que hablábamos al principio del programa más relevante de la semana que acaba de concluir es la visita del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken aquí en el país. La primera visita que hace a la isla La Hispaniola, primero fue a Haití, en donde se reunió con las autoridades de ese país, lo que hay de autoridades, las autoridades transitorias, se reunió también con miembros del cuerpo policial de Kenia, que está asesorando a la policía de Haití, y luego se vino aquí a República Dominicana donde se entrevistó durante una hora con el presidente Abiñader, y hablaron de diferentes temas. Uno que para nosotros, por supuesto, es fundamental, es el de las relaciones entre República Dominicana y Haití, y sí se abordó este tema de cuándo se pueden mejorar las relaciones bilaterales, y el presidente fue claro, lo preguntaba en la rueda de prensa, y él dijo, bueno, no podemos mejorar estas relaciones, no se puede abrir nuevamente la frontera, como estaba antes, mientras no haya seguridad en Haití. Y esa es justamente la prioridad, que se mejore la seguridad para que se vuelva a reabrir, como estaba antes, el comercio, los vuelos y el transporte. Lo que está pendiente es eso, lo que tiene que ver, vamos a decir, con los vuelos, en la parte del transporte, porque el comercio como tal está habilitado, y hay que tomar en cuenta que posiblemente de eso se discutió bastante, porque la conversación entre Blinken y Luis Abinader, señores, en privado, fue de poquito más de una hora, en una hora se habla mucho, se habla mucho, y más donde tal vez no hubo que utilizar traductores, porque el presidente Abinader habla inglés, seguro la conversación tal vez fue más fluida, entonces una hora conversando no fue simplemente que, bueno, mira, hablamos sobre la situación, el panorama, sino que ahí seguro se trataron temas puntuales, sobre los que nos daremos cuenta más adelante, porque nunca eso es lo que se publica en términos diplomáticos, se publica un informe de cuáles son los temas que se trataron, pero lo que se trata en términos reales, uno se da cuenta en la medida que se van tomando decisiones posteriores en torno a las relaciones de ambos países, en este caso de los tres países, porque estamos hablando de Haití, República Dominicana, y de Estados Unidos que está aparentemente mediando en estas situaciones de la necesidad que tiene Haití de ciertas autorizaciones de parte del gobierno dominicano, principalmente la apertura de los vuelos de las líneas aéreas hacia ese país. El que también destacó durante esta reunión fue los halagos de Blinken al presidente Abinader, halagos por el tema de la estabilidad económica del país, el crecimiento económico de República Dominicana, también los halagos a los esfuerzos, estos discursos que ha llevado el presidente Abinader a diferentes foros internacionales en los que hace un llamado para que la comunidad internacional acuda en apoyo de Haití. Una serie de halagos, y luego todavía el fin de semana tuiteo ya desde Washington por el agradecimiento al recibimiento que tuvo aquí en República Dominicana. Obviamente, como siempre, hay versiones, hay grupos que se oponen, creen que la visita de Blinken tiene que ver con solicitudes para que aquí haya campos de refugiados, etc. Todo eso evidentemente queda descartado.